Bienvenidos de nuevo a un recurso de Aprendo en Casa. Comenzamos con un término muy usado, pero a la vez muy desconocido, la electricidad. En la sociedad actual, en la que estamos tan conectados a la tecnología, quedarnos sin batería en el móvil nos genera ansiedad. ¿Qué pasaría si se produjera un apagón? La falta de suministro eléctrico. Tranquilidad, vamos a introducirnos en el apasionante mundo de la electricidad. ¿Has pensado alguna vez la cantidad de cosas que funcionan con electricidad? En el instituto, en tu día a día, en la calle, en las oficinas, en los servicios sanitarios, en el transporte, en las fábricas y sobre todo en casa, la cantidad de dispositivos que conectamos a la corriente eléctrica. Y a ser posible con control a distancia, sobre todo desde el móvil. Somos completamente dependientes de la electricidad. El no poder usarla se sale de nuestra normalidad. Sin embargo, la electricidad no es algo tan sencillo como apretar un interruptor y encender una luz. Los fenómenos eléctricos están presentes en la naturaleza, en una tormenta, o como defensa de mantas rayas y anguilas. Diariamente, hemos comprobado algunos de sus efectos al peinarte, al bajar un tobogán, al abrir una puerta, al frotar un globo en tu camiseta y acercarlo a tu pelo, al jugar al baloncesto, al hacer la compra, hasta las neuronas de tu cerebro las utilizan para comunicarse. Ya en la antigua Grecia, en el año 600 a.C., Tales de Mileto experimentó con la propiedad electrostática del ámbar, que frotando con un paño tenía la capacidad de atraer hojas secas como si fuera magia. Ámbar, en Grecia, se dice electrón, de ahí el nombre de electricidad. La electricidad no es un invento del hombre, es un fenómeno natural. Nosotros solo hemos descubierto cómo funciona y hemos aprendido a manejarla. Todos estos fenómenos que acabas de ver son ejemplos de electricidad estática, la cual no puede utilizarse como fuente de energía. La energía eléctrica que utilizamos proviene de la electricidad, la electricidad dinámica, en otros términos, de la corriente eléctrica. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la corriente eléctrica que utilizas en casa? Probablemente más lejos de lo que imaginas. A lo largo de nuestro país existen centrales eléctricas que se encargan de convertir diferentes tipos de energías en eléctrica. Estas centrales son muy grandes y están lejos de los puntos de consumo. Por lo que, para transportar la electricidad hasta las casas, necesitamos una red de transporte y distribución. Por tanto, el proceso comienza con la generación en las centrales. Durante el viaje de la electricidad para evitar las pérdidas se sube la tensión y cuando llega a las poblaciones se va reduciendo la llamada baja tensión para que los usuarios finales podamos utilizarla pagando por conectarnos a esta red y utilizar este servicio. La clave está en hacer mover algo en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que transforma la energía del movimiento mecánica en eléctrica con el uso de imanes y circuitos. Resumiendo el proceso en las centrales eléctricas se hace girar una turbina esta a su vez hace girar un generador que transforma la energía del movimiento en eléctrica. Esta energía se transporta y distribuye en alta tensión y por último se consume a baja tensión pagando por su servicio. La turbina la podemos hacer girar manipulando distintos elementos como el agua, el gas, el carbón, el petróleo, el sol, el viento, la biomasa, las corrientes marinas, el calor de la tierra, etc. La electricidad no es tan sencilla como parece, ¿verdad? Haz un buen uso de ella, cuesta muchísimo generarla. Hasta aquí la introducción a la electricidad. Te animo a que veas los próximos vídeos donde analizaremos los fenómenos eléctricos. Espero que te hayas conectado a continuar descubriendo cosas sobre la electricidad. Gracias y nos vemos en Aprendo en Casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.